En nuestra gestión, hacemos de los retos oportunidades para todos. Invertimos nuestra economía con responsabilidad. Y en el dos mil catorce, es el año de la consecución de más obras. Para nuestros barrios y parroquias, construimos un futuro mejor, con obras que den soluciones y progreso para todos, honesto y productivo. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo. Trabajando juntos.